En esta ocasión les ofrezco un tema, un tema para meditar, un tema que pues si lo tomamos en consideración cualquier día, en cualquier circunstancia, nos será de muchísima utilidad. El tema, amigas, amigos, lleva por título La Piedra. Un monje se dirigió a sus discípulos cortando una piedra en su mano. Les preguntó, ¿cuánto creen que pesa esta piedra? Los discípulos contestaron varios pesos aproximados. A sus respuestas, el monje añadió, no importa cuánto pese la piedra, dependerá del tiempo que la sujete y sostenga. Si la sostengo un minuto, no habrá problema. Si la sostengo una hora, comenzará a dolerme el brazo. Si la sostengo un día, mi brazo comenzará a entumecerse y a bloquearse. El monje continuó, el peso de la piedra no cambia. Sin embargo, cuanto más tiempo la sostengo, más pesada se vuelve. Y siguió diciendo, las preocupaciones son como la piedra. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas algo más, comienza a molestar. Y si piensas en las preocupaciones todo el día, éstas acabarán ahogándote y bloqueándote. Así que, sé sensato y percavido. Recuerda que en su momento hay que tirar la piedra. Amigas, amigos, siempre, pero siempre, debemos de tener esa prudencia. De saber en qué momento, de saber en qué instante, de saber en qué circunstancia, tirar la piedra y liberarnos de lo pesado del día. De otro modo, el peso relativo, el peso adquirido por la piedra, al sostenerla nosotros en nuestras manos por demasiado tiempo, acabará por agobiarnos. Que las preocupaciones no hagan presa fácil de su persona, amiga, amigo. Vuelvo a reiterarlo, en el momento oportuno, deshágase de sus preocupaciones. Pues, las preocupaciones, depende de la manera como las tomemos, que acabarán por agobiarnos o no agobiarnos. ¡Feliz día!